Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Soy Ariadna y en la clase de hoy vamos a trabajar las torsiones desde el centro de la columna. Las torsiones son posturas muy importantes para mejorar la digestión, también porque oxigenan el cuerpo y porque son muy sanas para la columna, mueven los discos en diferentes direcciones y de esta manera la podemos mantener sana y joven. Ya sabéis que una columna sana y joven es una columna que nos puede ayudar en nuestro día a día y nos facilita la vida y uno de los mayores beneficios del yoga es que mueve la columna en todas direcciones. ¿Empezamos? Para esta clase vamos a empezar sentados sobre nuestros isquiones con las piernas dobladas. Crúzalas de manera que las rodillas queden justo debajo de tus pies. Desde aquí lleva la espinilla derecha por delante, alarga la columna, relaja los hombros y cierra los ojos. Si tus caderas lo permiten puedes colocar el pie derecho encima de la rodilla izquierda y quédate aquí respirando. Empezando a conectar con tu respiración. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Llevando la mano al abdomen y notando como éste se mueve con cada respiración. Y después llevando las manos a las costillas a ambos lados y notando como éstas también se mueven. No respiramos solo con el abdomen. Respiramos con las costillas. Cuando inhalamos expandimos y al exhalar vuelven a su sitio. Esta expansión de las costillas nos da espacio para poder generar una torsión desde la parte superior de la columna. Con la siguiente inhalación eleva los brazos de manera que queden paralelos al suelo. Inhala y exhala aquí, sintiendo la extensión de todos tus brazos. De punta de los dedos a punta de los dedos. Con la siguiente inhalación llevo las palmas hacia arriba. Ligera extensión de la columna. Y al exhalar palmas hacia abajo, flexión de la columna. Inhala, palmas hacia arriba. Fíjate que están haciendo tus hombros. Hay una rotación externa de hombros. Exhala, palmas hacia abajo, rotación interna. Inhala, palmas hacia arriba. Abre, expande, rotación externa. Exhala, palmas hacia abajo, rotación interna. Inhala, vuelve al centro. La palma derecha va a ir hacia arriba. Y la palma izquierda se va a quedar mirando hacia abajo. Torsión desde el ombligo, nos movemos hacia la derecha. Al inhalar, eleva. La espalda alarga. Y al exhalar, torsiona un poquito más. Fíjate, el hombro derecho, la palma que teníamos hacia arriba, está en una rotación externa. Se abre. Mientras que la palma que miraba hacia abajo está en rotación interna. El hombro viene hacia adentro y eso nos ayuda a torsionar, a girar un poquito más. Inhala y alarga la columna. Crece desde la coronilla. Exhala, torsión. Una vez más, inhala, alarga y exhala, torsión. Con la siguiente inhalación, vuelve al centro. Coloca las manos a los lados de tus caderas y cambia las piernas. La izquierda puede ir por delante o bien puedes colocar el pie izquierdo por encima de la rodilla derecha, encontrando la postura cuadrada. Nos quedamos aquí. Respiramos. Volviendo al momento presente. Con la siguiente inhalación, alarga los brazos. Lleva las palmas hacia arriba, rotación externa. Exhala, palmas hacia abajo, rotación interna. Inhala, hacia arriba, externa. Exhala, hacia abajo, interna. Inhala, una vez más. Subimos, abrimos, expandimos. Y al exhalar, redondeamos. Inhala, vuelve al centro. Esta vez la mano izquierda se mueve hacia arriba. Y la derecha se queda mirando hacia abajo. Vamos a buscar una torsión hacia el lado izquierdo. Mano derecha, rodilla izquierda. Mano izquierda por detrás de la cadera. Inhala y alarga. Y exhala, torsión. Aquí nos encontramos otra vez con la misma situación. El hombro que está por detrás nuestro está en rotación externa, abriendo. Y el que tenemos por delante, rotación interna, cerrando. Y es importante entender esta diferencia para poder llevar esas torsiones un poquito más allá. Inhala y alarga. Y exhala, torsión. Una última respiración. Inhala, alarga. Exhala, torsión. Poco a poco vuelve al centro. Deshace el cruce de las piernas. Lleva las rodillas hacia tu abdomen. Abrázalas hacia ti. Las manos van a buscar la parte de debajo de las rodillas. Y los pies se elevan un poquito. Los brazos se alargan. Y encontramos Navasana. Imaginando que tenemos una gran pelota entre las manos. Sin mover las piernas. Vamos a llevar esa gran pelota hacia el lado derecho. Activando el abdomen. Y generando la torsión desde nuestro centro. Desde nuestra columna. Inhala, vuelve al centro. Y exhala. Manos hacia el lado izquierdo. Inhala, vuelve al centro. Exhala, derecha. Inhala, centro. Y exhala. Y izquierda. Una última vez. Inhala, centro. Exhala, derecha. Inhala, centro. Y exhala, izquierda. Dobla las piernas. Lleva las manos hacia adelante. Y busca los cuatro apoyos. Manos debajo de hombros. Rodillas debajo de caderas. Inhala, dejando caer el abdomen. Abriendo el pecho hacia delante. Buscando la postura de la vaca. Y exhala, redondeando la espalda. Mirando entre las piernas. Moviendo la columna. En extensión con la vaca. Y flexión con el gato. Inhala, vértebra a vértebra. Abriendo. Y exhala, vértebra a vértebra. Cerrando, redondeando. Mirando entre las piernas. Una última vez. Inhala, abre pecho. Y exhala, redondea. Mirada entre las piernas. Vuelve a una espalda neutra. Y empieza a llevar las manos un pasito hacia adelante. Y luego otro, otro y otro. Las piernas se quedan donde están. Y la frente baja. Postura del discípulo. Respira aquí. Imagínate que tienes una manzana debajo de cada mano. Y busca la puntita de tus dedos. De manera que los hombros trabajen un poquito más. Sigue llevando la atención a tu respiración. Es tu anclaje al momento presente. Y esto ayuda para ir un poco más allá en las posturas, en las asanas. Empieza a andar hacia ti con las manos. Y desde aquí eleva la mano derecha hacia el cielo. Y al exhalar, llévala por debajo del brazo contrario. El hombro derecho y la oreja van a buscar la esterilla. Y luego alargaremos el brazo izquierdo. Buscando una postura del discípulo con torsión. Acerca un poco la mano izquierda hacia ti. Y vuelve al centro. Eleva esta vez la mano izquierda hacia el cielo. Muy arriba. Y después la pasamos por debajo del brazo derecho. Hombro y oreja. Busca la esterilla. Y el brazo derecho se alarga. Respira. Intenta conducir tu respiración a las zonas que más lo necesitan. Acerca la mano derecha hacia ti. Y vuelve al centro. Abre bien las manos. Índices hacia adelante. Meñiques hacia afuera. Y pulgares que se miran. Deditos de los pies. Busca la esterilla. Caderas hacia detrás. Y hacia el cielo. Encontramos a Adho Mukha Svanasana. Doblando una rodilla. Y después la otra. Vamos buscando un poco de fluidez. En este primer perro boca abajo. Para después encontrar quietud. Y empezar a llevar paso a paso. Los pies. Hacia el inicio de la esterilla. Una vez llegues. Alarga la columna. Y al exhalar baja. Los brazos se abren hacia los lados. Y con la inhalación subimos. Vértebra a vértebra. Hasta que las manos se junten en Anjali Mudra. Y exhalamos para llevarlas al pecho. Inhala desde el pecho. Eleva los brazos. Lleva la mirada a las manos. Y se para. Sigue bajando. Sigue bajando. Hasta Uttanasana. Repetimos. Inhala. Inhala. Manos hacia los lados. Y empezamos a subir. Vértebra a vértebra. Manos que se juntan por encima de la cabeza. Y bajan hasta el corazón. Desde el corazón subimos. Elevamos nuestra energía. Y la repartimos. Llevando la cabeza hasta el suelo. Buscando Uttanasana. Una última vez. Inhala brazos hacia los lados. Recoge toda la energía entre tus manos. En Anjali Mudra. Y llévala hacia tu corazón. Desde aquí. Eleva. Y reparte. Exhala. Baja. Uttanasana. Y vamos a ir subiendo. Vértebra a vértebra. Despacito. Hasta ir al principio la esterilla. Y encontrar Tadasana. De dos gordos de los pies juntos. Talones ligeramente separados. Vamos a hacer dos saludos al sol A. Y dos saludos al sol B. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Mira entre las manos. Exhala. Baja. Uttanasana. Inhala. Media altura. Alarga la espalda. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna derecha hacia detrás. Y después la izquierda. Bajamos rodillas. Pecho y barbilla. Inhala. En una cobra. Baja la primera cobra. Exhala. Toca deditos. Caderas hacia detrás. Perro boca abajo. Inhala. Uno. Exhala. Uno. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Dobla rodillas. Mira entre las manos. Lleva el pie derecho hacia adelante. Y después el izquierdo. Uttanasana. Inhala. Media altura. Y exhala. Uttanasana. Inhala. Eleva los brazos por encima de la cabeza. Manos que se juntan y bajan al corazón. Relaja. Segunda ronda. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Exhala. Manos a la tierra. Uttanasana. Inhala. Media altura. Arda. Uttanasana. Exhala. La pierna izquierda hacia detrás. Sigue derecha. Bajamos rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. Abre. En una cobra un poquito más alta. Exhala. Deditos a la esterilla. Caderas que se elevan. Perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. Inhala tres. Exhala tres. Dobla rodillas. Mira hacia adelante. Lleva el pie izquierdo. Y después el derecho. Alarga espalda. Y al exhalar busca la flexión. Inhala. Abre los brazos y eleva por encima de la cabeza. Exhala. Manos al pecho. Y relaja. Saludo al sol B. De los gordos de los pies juntos. Talones ligeramente separados. Inhala. Dobla rodillas. Eleva los brazos. Postura de la silla. Exhala. Manos a la esterilla. Coronilla que baja. Inhala. Media altura. Alargamos espalda. Exhala. Lleva las piernas hacia detrás. O salta. Esta vez rodillas, pecho, barbilla o chaturanga. Inhala. Postura de la cobra. O perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Inhala. Pierna derecha hacia adelante. Talón izquierdo al suelo. Brazos que se elevan. Guerrero uno. Exhala aquí. Dobla la rodilla de delante. Caderas alineadas. Manos que se alargan. Columna en extensión axial. Exhala. Manos a la esterilla. Pie hacia detrás. Buscamos bajar en una línea. Perro boca arriba. Exhala. Adho mukha shvanasana. Perro boca abajo. Inhala. Pie izquierdo entre las manos. Talón derecho al suelo. Buscamos el guerrero uno. Virabhadrasana uno. Espalda extendida axialmente. Espalda larga. Caderas que miran hacia delante. Pierna delantera en 90 grados. Exhala. Baja manos. Pierna izquierda hacia detrás. Bajamos. Inhala. Abre pecho. Perro boca arriba. Y exhala. Perro boca abajo. Nos quedamos. Tres respiraciones. Inhala. Uno. Exhala. Uno. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Dobla rodillas. Mira hacia delante. Y lleva los pies hacia delante. O salta. Inhala. Media altura. Exhala. Baja. Dobla rodillas hacia el pecho. Y eleva los brazos. Postura de la silla. Exhala. Relaja. Última ronda de saludos al sol. Inhala. Dobla rodillas. Eleva los brazos. Busca tu silla. Exhala. Baja. Inhala. Media altura. Alarca columna. Exhala. Lleva las piernas hacia detrás. O salta. Baja. Inhala. Abre pecho. Perro boca arriba. Y exhala. Perro boca abajo. Una respiración. Un movimiento. Inhala. Pierna derecha hacia delante. Talón izquierdo al suelo. Eleva los brazos. Exhala. Manos a la tierra. Ahora, pierna derecha hacia detrás. Chaturanga. Inhala. Abre pecho. Perro boca arriba. Exhala. Adho mukha. Inhala. Abre pecho. Perro boca arriba. Y exhala. Perro boca abajo. Ya lo tenemos. Inhala. Uno. Y exhala. Y exhala. Inhala. Dos. Y exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Dobla rodillas. Tres. Tres. Y lleva los pies entre las manos. O salta. Inhala. Larga espalda. Exhala. Uttanasana. Dobla rodillas. Y eleva los brazos. Postura de la silla. Exhala. Relaja. Bien hecho. Vamos a movernos ahora hacia posturas un poco más específicas de torsión. Desde aquí, busca de dos gordos de los pies juntos, talones ligeramente separados. Dobla rodillas y eleva los brazos. Postura de la silla. Asegúrate de que puedes ver los deditos de los pies. Lleva una mano a la espalda y la otra al abdomen. Y nota cómo estás basculando la pelvis. No queremos que la espalda aquí esté arqueada. Lo que buscamos es una espalda recta. Así que intentamos bascular la pelvis un poquito hacia adelante. Elevamos los brazos. Y encontramos nuestra silla. Vamos a ir llevando el peso. Vamos a ir llevando el peso hacia un lado. Y después hacia el otro. Hacia un lado. Y después hacia el otro. Hacia un lado. Y nos quedamos aquí. Elevamos la pierna derecha. Y llevamos el talón derecho a la rodilla izquierda. Manos pueden ir a las caderas. Y si estamos seguros podemos llevar la mano derecha a la rodilla derecha. Y la izquierda al tobillo derecho. Si queremos seguir. Codo. 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 Peso hacia un lado. Peso hacia un lado. Peso hacia un lado. Peso hacia el otro. Ahora todo el peso va a la pierna derecha. La izquierda empieza a elevarse. En el tobillo izquierdo busca la pierna derecha. Manos a las caderas. Y si lo hicimos en el otro lado. Mano derecha al pie. Mano izquierda a la rodilla. Si nos sentimos seguros. Codo. Codo. La espalda está extendida. Espalda larga. Voy a ser muy pesada con esto. Y después. Mano a mano. Y caderas. Soltamos. Soltamos las piernas. Y volvemos a la posición inicial. Inhala. Eleva los brazos. Hacia arriba. Junta palmas. Y llévalas hacia el pecho. Empieza a llevar el peso hacia el lado. Y hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Todo el peso se queda en el pie derecho. Y la rodilla izquierda empieza a elevarse. Desde aquí empezamos a llevarla hacia detrás. El pecho hacia delante. Y en cámara lenta. 3, 2, 1. Los deditos encuentran la esterilla. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Ábrelos. Y al exhalar dobla codos. Dobla rodilla. Casi tocamos. Inhala. 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 Eleva los brazos hacia arriba. Junta palmas. Y exhala. Llévalas al centro de tu pecho. Desde aquí vamos a hacer una torsión. Llevando las manos hacia el lado derecho. Y vamos a ir llevando el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Las manos. Las manos en lugar de estar buscando el hombro derecho apretamos con la mano derecha para buscar el centro del corazón. La mirada puede ir hacia arriba. Postura invertida del ángulo extendido. Parivrita. 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 Vakonasana. Inhala. Uno. Exhala. Uno. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Extiende los brazos y desde aquí empieza a elevar el torso, llevando las manos hacia lados opuestos, extiende, extiende y desde aquí la mano izquierda va a empezar a buscar la esterilla y la mano derecha va a seguir hacia adelante, casi toca el suelo y hacia detrás, agregando la pierna, inhala, hacia adelante, casi 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 toca el suelo y hacia detrás. Una vez más, inhala hacia adelante y ahora se queda, abre pecho y al exhalar deja ir los deditos del pie izquierdo, lleva las caderas hacia detrás y siéntate sobre tu talón. Inhala, inhala, eleva los brazos, abre pecho y al exhalar busca llevar el pecho hacia adelante. Inhala, inhala uno, exhala uno, inhala dos, exhala dos, columna larga, inhala tres y exhala tres. Empieza a doblar la rodilla derecha, coloca las manos a ambos lados de la esterilla y lleva la pierna derecha hacia detrás, buscando la postura de la plancha. La parte superior del cuerpo no se mueve y los talones van hacia el lado derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, centro, izquierdo. Vuelve al centro, baja rodillas, pecho y barbilla. Inhala, inhala para abrir, perro boca arriba o cobra. Exhala, la postura del niño, un descanso. 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 Una respiración más. Y volvemos hacia el perro boca abajo. Vamos a empezar a llevar las manos hacia detrás, hacia los pies. Deditos gordos de los pies juntos, doblamos rodillas y buscamos un equilibrio sobre los dedos, abriendo pecho. Exhala, cabeza al suelo, caderas hacia arriba. Inhala, doblamos rodillas y abrimos pecho. Exhala, uttanasana. Inhala, doblamos una vez más. Y esta vez buscamos el equilibrio aquí. Manos al pecho, torsión hacia la derecha. Extiende tus alas. Manos al pecho, volvemos al centro y torsión hacia la izquierda. Extendemos. Volvemos al centro de nuevo. Soltamos manos. Coronilla hacia el suelo, caderas hacia arriba. Separa los pies y empieza a llevar las manos hacia adelante. Busca un perro boca abajo, un poquito, un poquito más corto. Y la mano derecha va a ir a buscar la pierna izquierda. Intenta que tus caderas sigan alineadas y lo que está torsionando sea la parte superior de la espalda. Vuelvemos al centro. Y lleva esta vez la mano izquierda hacia la pierna derecha. Respira aquí. Y al exhalar vuelve al centro y empieza a llevar los pies hacia las manos. Dobla rodillas. Eleva los brazos. Postura de la silla. Las manos van a las caderas. El equilibrio a la pierna izquierda. Llevamos el talón encima del muslo contrario. Buscamos codos hacia las piernas. Manos juntas. Y esta vez lo vamos a llevar un poquito más lejos. Vamos a añadir una torsión. El codo derecho va a ir a buscar el pie derecho. Busca un punto fijo para mantener el equilibrio. Inhala aquí. Y exhala. Vuelve al centro. Manos. Caderas. Y soltamos. Sacude las piernas. Dobla rodillas. Eleva los brazos. Postura de la silla. El peso esta vez va a ir a la pierna derecha. El talón izquierdo al muslo derecho. Y los codos hacia la pierna. Desde aquí empezamos a buscar una torsión hacia el lado derecho. Buscando con el codo izquierdo el pie izquierdo. Mano hacia el pecho. Y poco a poco volvemos. Manos hacia los pies. Manos a las caderas. Y soltamos. Buscamos el equilibrio en un pie. En el otro. En el otro. En un pie. En el otro. Y todo el peso se va a ir a la pierna izquierda. Inhala. Eleva los brazos hacia arriba. Junta manos. Y bájalas al pecho. Empezando a elevar la pierna derecha. Contando hasta tres. Vamos a llevar el pie derecho hacia detrás. Cámara lenta. Con control. Y bajamos los deditos a la esterilla. Inhala. Eleva los brazos. Lunge alto. El talón derecho sube muy arriba. Exhala. Dobla codos. Dobla rodilla. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Inhala. Hacia arriba. Y exhala. Baja. Esta vez. Baja rodilla. Lleva las manos hacia el pecho. Bascula la pelvis. Delante. Detrás. Hacia los lados. Encuentra tu centro. Desde aquí. Inhala. Y al exhalar. Torsión. Hacia el lado izquierdo. El codo derecho busca la parte exterior de la pierna. Las manos van al pecho. Y desde aquí. Respiramos. Inhala. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Dos. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Y exhala. Tres. Extiende los brazos. Y empieza a subir el torso, con los brazos extendidos en direcciones opuestas. La mano derecha va a ir a buscar la esterilla y la izquierda va a ir hacia adelante y dar un gran círculo hacia detrás. Inhala hacia adelante, un gran círculo. Inhala y la siguiente vez baja la mano. Deja ir los deditos del pie y empieza a llevar las caderas hacia tu talón derecho, sentándote encima del talón. Inhala, eleva los brazos y al exhalar, llévalos hacia adelante, pecho hacia adelante. Inhala uno, exhala dos. Inhala uno, exhala uno. Inhala dos, exhala dos. Inhala tres y exhala tres. Empieza a doblar la rodilla izquierda volviendo hacia adelante. Coloca las manos a ambos lados del pie y lleva el pie izquierdo hacia detrás, encontrando la postura de la plancha. Muy bien, desde la plancha junta los deditos gordos de los pies y empieza a llevar el peso hacia el lado derecho. Esta vez quizá puedes levantar la mano derecha, las caderas y encontrar Vashisthasana. Vuelve al centro, lleva las caderas hacia el lado izquierdo, eleva caderas, recógelas y elévalas. Y después lleva la mano derecha hacia adelante, palma mirando hacia abajo. Sigue elevando caderas y exhala, baja, vuelve al centro. Baja rodillas, pecho barbilla. Inhala en la cobra o perro boca arriba. Y exhala, toca deditos, eleva cadera, perro boca abajo. Empieza a llevar las manos hacia detrás, paso a paso. Junta deditos. Inhala, dobla rodillas, siéntate sobre los talones, abre pecho. Exhala, cabeza baja, caderas suben, Uttanasana. Inhala una vez más, dobla rodillas, siéntate sobre los talones, eleva cabeza, lleva las manos al pecho. Exhala, manos a la tierra, cabeza que baja, caderas que suben. Inhala, vuelve a doblar rodillas, baja. Lleva las manos al pecho, en Anjali Mudra. Y torsión desde el centro, desde el centro. Buscamos el lado. Puedes abrir los brazos, como hicimos anteriormente, o esta vez puedes bajar las manos a la tierra. Opción 1, los codos, tocan la rodilla y la pierna. Opción 2, el codo izquierdo toca la rodilla, el codo derecho está libre. Bajamos las manos a la tierra. Apoyamos bien, llevamos la mira hacia adelante y empezamos a transferir el peso. Quizás elevando las piernas buscando el cuervo lateral. Para bajar, bajamos con control. Volvemos al centro. Llevamos las manos al pecho, en Anjali Mudra. Y giramos hacia el otro lado. Desde el centro, gira desde el centro. Abre los brazos. Puedes quedarte aquí o puedes bajar el codo derecho por dentro de la rodilla izquierda. Mano derecha al suelo, mano izquierda al suelo. Empieza a transferir tu peso hacia adelante. Mirada hacia adelante, buscamos el cuervo lateral. Pars Babakasana. Para bajar, con control. Manos al pecho. Inhala aquí y exhala. Cabeza baja, caderas suben. Busca Uttanasana. Agárrate los codos contrarios, balancea de lado a lado, dejando ir. Empieza a llevar las manos hacia adelante. En un perro boca abajo, cortito. La mano derecha va a buscar el talón izquierdo. Y quizás puedes empezar a levantar, aunque sea un centímetro del suelo, la pierna derecha. Y poco a poco la bajas y sueltas la mano. Vuelves a ese perro boca abajo un poquito más corto. Lleva la mano izquierda hacia el talón derecho. Abre el pecho. Busca tu equilibrio y quizás empiece a levantar los deditos del pie izquierdo un centímetro del suelo. Y baja de la misma manera. Desde aquí llevamos paso a paso los pies hacia el inicio del mat. Doblamos las rodillas y soltamos en Uttanasana. Mantén las rodillas dobladas. Inhala y eleva los brazos. Encuentra la silla, manos al pecho. Vamos a ir a buscar una variación diferente de la postura del ángulo lateral. Desde la silla llevamos el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Empujamos de manera que las manos vengan al pecho. Lleva un segundo la mirada hacia tus rodillas para asegurarte de que están en línea. Y desde aquí empieza a levantar un poquito el pie izquierdo. Y en 3, 2, 1, llévalo hacia detrás. Busca esta variación con la rodilla elevada de la postura lateral del ángulo extendido. Parivrita Parsvakonasana. Abre pecho. Quizá lleva la mirada hacia arriba. Si te sientes cómodo puedes soltar la mano izquierda a la esterilla y la derecha hacia arriba. La palma mira hacia abajo y das un gran círculo. Inhala, eleva la mano. Y exhala, un gran círculo. Una vez más. Inhala, eleva la mano. Y exhala, un gran círculo. Empieza a llevar la mano derecha hacia la cadera. La mano izquierda un poquito por delante tuyo. El peso se transfiere a la pierna derecha y elevas la izquierda. Abrimos pecho y quizás puedas elevar la mano derecha. Inhala, inhala y respira aquí. Y ahora mira hacia arriba. Sonríele al día. Exhala, mano derecha a la cadera. Dobla la rodilla izquierda y bájala. Buscamos. Piernas extendidas. Manos a las caderas. Inhala, sube. Asegúrate de que los dos pies miran hacia delante. Las caderas también miran hacia delante. Inhala y eleva los brazos. Crece, 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 crece. Y después lleva las manos hacia delante. Cuando ya no puedas más, relaja. Parsvottanasana. Inhala, uno. Exhala, uno. Inhala, dos. Exhala, dos. Inhala, tres. Y exhala, tres. Puedes dejar la mano izquierda donde está. Llevar la mano izquierda al pie contrario. O bien por fuera. La mano derecha va a la cadera. Caderas alineadas. Alarga espalda. Y quizás eleva el brazo derecho hacia arriba. Postura del triángulo invertido. Una respiración más. Inhala. Y exhala, mano a la cadera. Mirada abajo. Lleva ambas manos al suelo. Y adelanta el pie izquierdo. Dobla rodillas. Lleva las manos al pecho. Y respira aquí. Inhala. Para subir desde aquí con las manos hacia arriba. Y al llegar arriba baja talones y expande. Inhala. Eleva los brazos. Junta manos. Eleva talones. Y empieza a bajar desde las rodillas. Una vez más. Inhala. Eleva. Al llegar arriba baja talones. Expande. Volvemos. Inhala. Eleva. Junta manos. Y exhala. Baja. Manos a la esterilla. Coronilla. Enhala hacia el suelo. Caderas hacia arriba. Dobla rodillas. Eleva brazos. Postura de la silla. Utkatasana. Llevamos las manos hacia el pecho. Y buscamos la torsión hacia el lado izquierdo. Doblando bien rodillas. Codo derecho. Por fuera de la rodilla izquierda. Junta las manos al pecho. Y empieza a mover tu peso hacia la pierna izquierda. La pierna derecha se va hacia detrás. Y cuando llegues, encuentra Paribhita Parsvakonasana. La pierna de atrás está muy activa. Las manos buscan el pecho. Quizá puedas alargar la mano derecha hacia el suelo y la izquierda hacia arriba. La palma se va hacia adelante y das un gran círculo. Inhala. Inhala eleva. Un gran círculo. Inhala eleva una vez más. Un gran círculo. Lleva la mano izquierda a la cadera. La mano derecha un paso por delante tuyo. Empieza a transferir el peso a la pierna izquierda y flota la pierna derecha. Una vez estés estable, puedes intentar elevar el brazo izquierdo hacia arriba. Medialuna invertida. Enhala, buscando la torsión desde el ombligo, alargando la columna. Lleva otra vez la mano izquierda hacia la cadera y empieza a buscar el pie derecho al suelo. Manos a las cadera. Manos a las caderas. Inhala. Sí. Inhala uno. Exhala uno. Inhala dos. Exhala dos. 3 y exhala 3 empieza a llevar la mano derecha la puedes dejar donde está puedes llevarla encima del pie izquierdo o por fuera caderas en línea mano izquierda la cadera izquierda torsión y desde aquí puedes empezar a elevar la mano izquierda hacia arriba buscando la postura invertida del triángulo paribhita trikonasana sintiendo el estiramiento la pierna izquierda y una respiración más exhala baja la mano baja mirada lleva ambas manos hacia delante y el pie derecho hacia delante desde aquí buscamos doblar rodillas sentarnos sobre los talones llevar las manos al pecho y respirar profundo extiende las manos hacia delante abre rodillas y lleva las caderas hacia detrás desde aquí alarga las piernas busca espacio en los isquiones lleva las manos a la anchura de las caderas aprieta bien con las manos para alargar columna una vez la columna esté larga inhala y eleva los brazos hacia arriba vale exhalar y eleva los brazos hacia adelante allá donde se queden y nada larga columna y exhala dobla codos busca pasky muttanasana inhala uno exhala inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres empieza a subir lentamente y mientras subes la columna dobla la pierna derecha puedes llevarla por fuera de la rodilla izquierda y puedes doblar también la pierna izquierda y al inhalar eleva los brazos hacia arriba exhala torsión desde tu centro mano derecha por detrás mano izquierda brazo izquierdo por delante de la pierna derecha y desde aquí usa la fuerza de tus brazos para buscar la torsión en la columna inhala crece y exhala torsión inhala crecemos y exhalamos buscando una torsión inhala una vez más y exhala torsión poco a poco vuelve al centro coloca una rodilla encima de la otra lleva la mano izquierda hacia arriba y empuja el codo por detrás de la cabeza los deditos de la mano derecha van por detrás de la espalda a buscar los deditos de la mano izquierda inhala para abrir el pecho y exhala moviéndolo hacia adelante inhala vuelve al centro exhala relaja los brazos lleva las manos hacia el lado izquierdo por detrás tuyo dando toda la vuelta buscando Ardha Matsyendrasana con la pierna izquierda si todo ha ido bien la pierna izquierda el pie izquierdo está por fuera de la rodilla derecha ambos isquiones buscan el suelo inhala eleva los brazos crece hacia arriba y desde aquí torsión hacia el lado izquierdo inhala crece 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 y exhala busca espacio para llegar a la torsión inhala una vez más crece exhala torsión empieza a volver hacia el centro coloca una rodilla encima de la otra eleva los brazos dobla el codo derecho por detrás de la espalda busca los deditos con la mano contrario y nada abre pecho y exhala lleva el pecho hacia adelante lentamente respirando esta postura puede ser intensa y nada volviendo hacia arriba dejando los brazos llevando las rodillas hacia nosotros, abrazándolas soltando los brazos, soltando las piernas, dejando ir un pie, después el otro y poco a poco vamos rodando hacia el suelo coloca las manos en la esterilla, lleva las rodillas hacia ti levanta la rodilla derecha y pasa el pie derecho por encima de la pierna izquierda desde aquí abre los brazos en forma de T y lleva las rodillas hacia el lado derecho buscando una torsión que los hombros se queden pegados a la esterilla y sean las caderas las que buscan la torsión poco a poco vuelve al centro deja ir el pie derecho y cambiamos al lado izquierdo llevando las rodillas hacia ese lado déjate guiar por tu respiración y por el sonido de la naturaleza enraizándote cada vez más a la esterilla inhala, vuelve al centro suelta las piernas coloca una mano en el abdomen y la otra en el pecho siente el movimiento de tu cuerpo con cada inhalación y cada exhalación el suaveo ahí ven el abdomen el latido del corazón tu propia piel la ropa que estás llevando y poco a poco deja esa seguridad de tu cuerpo soltando las manos hacia el suelo y enraizándote a la tierra fundiéndote con la naturaleza conectando con tu primer chakra muradhara conexión a la tierra a tu lado más primitivo sigue aquí en Shavasana tanto tiempo como tu cuerpo te lo pida tanto tiempo como necesites y cuando estés listo puedes empezar a traer movimiento hacia los extremos del cuerpo los dedos después inhala para alargar los brazos estirándote tan largo como seas dobla rodillas moviéndote hacia el lado derecho y usando las manos para buscar una posición sentada vamos a acabar esta práctica con tres soms inhala lleva una mano al pecho y después la otra conectando con tu propio latido junta las manos en Ángel y Mudra Namaste